Vamos a llevarnos una oración bonita que nos va a compartir la señora Pepa de aquí de lo de Navajerez. ¿Cómo dice esa oración, Pepa? Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de mí y del mundo entero. Ten piedad de mí, no, ten misericordia de mí y del mundo entero. ¿Y para qué nos sirve esa oración? ¿En qué casos? Sí, en que nos cuide, ¿verdad? En las buenas y en las malas. En las malas. Híjole. Y luego, como dice, yo digo, ya de tiempo ahora que hubo la epidemia, ya no hubo misas o ya no hay, aquí había celebración, pero ahora después había misas por los radios y el evangelio, como ahora dice el evangelio. Que sígamos a Jesús, que le buscamos el rostro para ser testigos de Jesús. Pepa, ¿y usted sí escucha el evangelio? ¿Sí lo lee? Pues sí, y luego en la noche, o la Biblia nomás hay, mientras que se escurece, pues ahorita ya no hay gente con ni que ir, ya desde la enfermedad. Sí, salía uno al rosario y se juntaban dos o tres gentes, pero ahora ya no hay nada, nada de la enfermedad, ya le falló todito. Pero mucha gente se nos fue, mucha gente no aguantó la enfermedad y se nos murió, se murió. Nosotros, Pepa, estamos aquí gracias a Dios, que aguantamos eso, el COVID. Sí, porque le pedíanos a Dios, sí, le pedíanos a Dios que, que pues yo que si me quiere llevar, pero que en esa enfermedad no, pues no me podían lidiar, decían que era muy peligrosa. Y me decía, ay, tengo la oración que rezaba, y ya tengo días que no la rezo, me estoy acá. Una oración que dice que a las tres de la tarde, al Señor de la Misericordia, usted no la ha elegido, ¿verdad? Que está muy bonita. Que nos, que le pídanos a las tres horas de su Misericordia, que no, que nos concede todo lo que le pídanos por causa de su pasión. ¿Y cómo va esa oración? Pues, y saqué ya, me la, me la, conseguí, saqué copias, pero ya la sacaré de la tarde. A ver, vamos con Pepa, que va a compartir en la oración, hombre. Dije, vamos a esperarla aquí, a que la busque, para que no la comparta, ¿eh? Sí, no le digo que la rezaba, porque yo le digo que no quería que, pues que si Dios le da, que ya me muera, pues que de otra enfermedad, y sí, pues estoy mala, mija, aquí está. A ver, vamos a escuchar la oración, Pepa, ya para irnos. Ah, pero necesito los ojos. Los lentes por ahí. Pues sí, allá los tengo, allá, no, acá están otras horas. Aquí estamos con la señora Pepa en lo de Navajerez. Fíjense que ya extrañaba yo hablar con estas personas, porque siempre que veníamos a fiestas, nada más de grabar y vámonos, ¿no? A esta falta platicar con la gente mayor, para aprender de ellos, mire. Ya se va a poner sus ojos, Pepa. ¿Dónde compró sus ojos? Me los trae el hermano del norte, Enrique. Y ahorita fui con un sobrino y tuve razón de él, que habló y que dijo, que cómo estaba, que si estaría para hablarme, y allá ando con él, pues no me deja allá. A ver, vamos a... Dice, a las tres de la tarde, hora de la gran misericordia. Quien lea, quien lea, quien se detenga, no, no, quien lea diario a la sierva de Dios, or María Faustina, se detenga en esta oración, falleciste Jesús. Pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de la misericordia para el mundo entero. Ojo, ojo entre vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértelo sobre nosotros, pues ya es pedir por todos. Así es, amén. Inmediatamente, después de estas palabras, sin más explicación, Sosfractina apuntó las palabras siguientes del Señor. A las tres de la tarde suplico mi misericordia, especialmente para los que viven en pecado. Y aunque sea por un breve instante, sumérgete en mi pasión, sobre todo en el abandono al momento de mi agonía. Es hora de la gran misericordia para el mundo entero. En esta hora no negaré nada al alma que me pida cualquier cosa por causa de mi pasión. Ahí está la oración que nos comparte esta tarde. Pues nos dio mucho gusto de saludarla, Pepa, de platicar con usted. Igualmente, igualmente. Sí, le digo que hace tiempo que no la veía, mira, está recogiendo un pedazo de hojita. Sí, pues ya se acaban los papeles. Ahorita le vamos a ayudar a recogerlo, eh, no se preocupe, pero ahorita le ayudamos. Mira acá. Mira, viene, traemos acompañante ahora, traemos acá. No voy, no quiere saber quién es. Dice que no quiere, diga. Pero bien que sabe rezar, rezar también, ¿verdad? Pues sí. Se sabe todas las oraciones, mire. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues Pepa, ya nos vamos. Mándale un saludo a su gente de Estados Unidos. Pues que como están mucho. Y que Dios nos cuide todo este año, a ver qué. Sí. Que ahora ya este año nos dicen, los doctores y todo, yo oigo, que cámbiennos, pero de corazón para la gente, que sean los amables, hermanos. No le digo, testigos de, pues ahora era del, fue el evangelio de que, este, Simón y Pedro siguieron a Jesús. Los miró mi Padre Dios con la vista y los siguieron. Así es. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Que dice Jesús, dice, sígueme, síganme. Síganme. Sí, eso fue lo que dijo. ¿Verdad que lo dio usted? Así es. Andén. Y luego yo también, ya tengo, tengo más de tres años, digo yo, pero ¿quién no oye ese rosario? Sale un rosario muy bien levitado en una difusora de frenillo. ¿Y a veces ahora ya? A las 5.20. De la mañana. De la mañana y se acaba a las 6 con 3 minutos. Ajá, bien. Y ese, y recuerdo porque recuerdo, a esa hora ya tiene ratito trabajando. Es que es un mensaje para amanecer, para abrir los ojos y darle gracias a Dios de que amanecimos con vida. Que nos dio la luz, dejó ver la luz del día. Sí. Otro día más y otro día menos. Así es. Y ahí andamos, a ver qué. Y qué bonito la gente de las comunidades, cómo está atenta a los medios de comunicación y sobre todo a la palabra de Dios, al evangelio, ¿verdad? Y sí. Hasta acá llega. Porque dice ese rosario que, que no hay como las, esa oración es la mejor y es mucha ayuda para la hora de nuestra muerte. Nos ayuda a que recen nuestro rosario para la hora de nuestra muerte. Para estar tranquilos. Pues sí. Para tener la conciencia tranquila y no batallar. Y que nos dé paz en el corazón. Así es. En la alma. Si no tiene uno que gana con tener salud, si no tiene paz. Ay, yo ya me ha pasado. No puedo dormir. No tiene uno juicio. No sé por, no sé, está bien. Ya. Nada más dando vueltas en la cama, ¿verdad? Así como de un lado para otro. ¡Dame! Eso es. Pues bueno. No, pues mucho gusto en saludarla, señora Pepe. Igualmente. Nos dio mucho gusto compartir esta breve plática, ¿verdad? Nosotros andamos por acá repartiendo algunos apoyos. Le trajimos su cobijita para que cuando tenga frío se... Y muchas gracias, muchas gracias. Se la enrede, ¿verdad? Sí, tengo muchas. O sea, por frío no batallamos, ¿verdad? No, pues... Y luego les digo, mire, al año pasado una... No, pues si tú no conoces... Sí, ¿cómo no? ¿A quién? A una muchacha familiar de Don Felipo de Macías. ¿Quién será así? Pues yo conozco a él. Berta. No, 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 se llama Beatriz. Beatriz. Y dio muchas cobijas de él también. No, pues... Ah, que Beatriz, acá ya me ganaste. La repartición de las cobijas. Pero ella ya no vino. Pues se le murió el papá en... Sí, que... Que descanse en paz. Que descanse en paz, Don Felipo. No le trajo ella, pero ya le trajeron otra. No, pero Dani, de treno, le digo... Yo las mías... Cuando murió mi mamá ya hace 30 años y no me las ha acabado, no las he rompido. No, pero ya saque el labio ya. Que el sábado la ve. Porque eso, pues, que dice el labio. ¿Cómo? La regaladora que estemos atentos a la difusora porque regala cobijas y que ya las que tenemos huelen muy feo. ¿Cómo ven? No, pues acá andamos repartiendo cobijas a nombre de los migrantes. Una persona muy especial que nos ha dado su confianza. Ella es de Santa Rita, ¿verdad? Nos ha pedido guardar el nombre, pero por esa razón estamos aquí en Santa Rita, en lo de Nava, esta tarde. Y son muy calientitas, mire. A mi hermano también le dieron y a mucha gente le dio la muchacha esa. Mire, que había estado doblada. No la de doble. Mire. Ah, sí, déjela, mire. Y son muy calientitas, mi hermano sí la usa. Sí, son las trazadas, sí. Él está imposibilitado ya desde hace cuatro años. Sí, nada más. No, yo nomás voy así a la visita. Yo aquí tengo mi quehacer. Sí, van ya tres veces. Le digo a un hermano que, pues que ya está cansado, desesperado. Y que dice que ya van tres veces, que me dice que quiere venirse conmigo, pero yo no lo puedo aliviar ya, pues y luego tuviera más o más o menos y lo podría aliviar. Pero, ¿dónde lo voy a poder levantar si el muchacho está fuerte y necesita su faja para poderlo llevar al baño y levantarlo y llevarlo a la cocina a comer? Y casi no anda, ya tiene los pies sequitos. Sí, pobre. Pobrecito. Pues que Dios nos ayude, Pepe. Ande. Nosotros ya nos vamos y acuídese mucho. Que vamos por allá a Santa Rita a visitar más abuelitas. Ande, que Dios la ayude. ¿Verdad? Cuídese mucho y aquí estamos a la orden, ¿eh? Eh. Despídese también. Andele. Dice que no me quiere dar su nombre ella. Ya. Andele, pues, quédese con Dios. Cuídese mucho, Pepe, ¿eh? Adiós, adiós. Si Dios me ha de cuidar, pues que nada, como le dijo. Aquí andamos a la orden. Adiós. Adiós.